Por tanto, a juicio del Gobierno, y desde luego, sin duda, de todos los que hemos estado reunidos, aunque ya lo expresarán como es evidente ellos, hoy es un buen día para todos los españoles. Desde la responsabilidad, varios partidos políticos, que a su vez representamos a un gran número de ciudadanos, se han incorporado, insisto, al pacto que firmamos en su día el Gobierno, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Y que, como bien saben los españoles, es un compromiso con sus libertades, las libertades de los españoles y con su modo de vida. La mejor noticia desde hoy es que cada vez somos más. Además, inicialmente éramos dos, Gobierno por una parte, Partido Popular y Partido Socialista. Posteriormente fuimos tres más, ya éramos cinco. Hoy ya somos nueve los signatarios de ese pacto, además de una formación política como Podemos, que se ha incorporado como observador. Y esa unidad, cada vez más importante, solo puede ser beneficiosa para todos los ciudadanos y para nuestra democracia, insisto, y nuestro Estado de Derecho.